Ofertas, promociones, color y alegría tuvo la nueva edición de la Feria Emprendedora, organizada por la Coordinación de Acción Social del Municipio Capitalino en el Paseo a la Estación para celebrar el Día de las Infancias. Un día volvieron todos, al igual que en cualquier parte de la Argentina, desde hoy Formosa cuenta con el servicio de colectivos. Este domingo retomó la actividad en la estación terminal de unibus a un año y medio sin transporte terrestre en la provincia. La RTO en Formosa no avanza. Turnos para noviembre y recién a fin de año se podrá extender a utilitarios, camiones, acoplados y colectivos. Con liberaciones dispuestas en todo el territorio de la provincia, desde la Defensoría del Pueblo, se informó que se ha aumentado considerablemente las consultas en relación a la denominada RTO, Revisión Técnica Obligatoria, exigida por ley para transitar en diferentes vehículos. Largas filas para ingresar al casino en su retorno. Solicitan al menos una dosis de la vacuna contra el COVID para ingresar. El protocolo que se adoptó fue una propuesta que la propia empresa hizo llegar al Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.